acompáñame a preparar una rica salchipapa es la primera vez que la voy a preparar y es que uno de mis contactos de facebook hace días publicó una salchipapa que se veía tan rica se me antojó entonces le comenté a mi esposo me dijo sí para que te prepares una y no sé qué entonces hoy acabo de llegar de un mandado y me traje los ingredientes ahí más o menos vi lo que llevaba para empezar corté cuatro papas medianas en tiritas y las puse en aceite con poquita sal también completo si no pensé que con uno era suficiente pero mejor de paso me traje dos platitos de tocino y cuéntame cómo les fue el navidad se portaron bien se portaron mal santa claus y les trajo lo que pidieron o no yo me porté mal y no me trajo nada bueno no siempre me portó bien pero nunca le pido nada yo a diosito siempre le pido mucha salud para mis hijos para mis padres para mí para mí lo más importante es la salud y en la tarde como se dice no mañana tarde me la pasé con mi mamá y en la tarde noche fuimos a casa de mi suegra en la casa de mi suegra siempre prepara pavo lasaña pastel de papa y ensalada de manzana y es que le queda tan rica la lasaña bueno todo le queda rico el pavo la ensalada de manzana todo le queda tan rico que mis concuñas y yo siempre le pedimos que haga eso y a mis hijos y les trajo ahí su regalito lo que pidieron pero yo no pedí nada nunca pido nada y es que es la costumbre porque allá en veracruz cuando estábamos chiquitas pues nunca llegaba a santa claus entonces no sé si santa claus nunca daba con mi dirección o se perdía y nunca llegaba también este nosotros el pino allá en veracruz cortábamos una rama seca y le ponemos esferas lucecitas esa no era de que gastáramos tanto en tanta cosa y se veía tan bonito así como bien adornado también hacíamos lo de la rama no sé si todavía no lo hagan lo hagan es de que una cortamos una rama la adornamos con un pino y unos casa por casa pidiendo ya llegó a la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida o cuando no le daban nada ya se va a la rama muy mal muy mal agradecido como ya se me olvidó bueno aquí ya puse las salchichas las salchichas las corte en pequeños trocitos y les hice como unas patitas también los bolas ya lo tengo mi papá les puse tocino y queso rallado los puse en el microondas para que se derritan un poco también la espolvorea y queso parmesano de hecho me faltó un aderezo pero me acordé que en el refri tengo un aderezo ranch entonces con eso suficiente y la salchipapa quedó bien rica súper fácil así que se la recomiendo no gasten tanto y bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo si te gustó te invito a que le des like a la página bye